que pertenece a, no recuerdo el nombre, Damiana Ayala, le envío un gran abrazo. Ayer justamente le estuve diciendo que estaba sacando un tema de él que se llama Chamamé para el tío Mancilla. Estamos con poca hora de dormir, nos perdonan toda la audiencia a nosotros. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos esperando que responda Juan Cruz Luciani, 269 el ganador. O si no, automáticamente sorteamos de nuevo las cuatro entradas. Con el centro de Aní, la despedida de José Luis Galeano, integrante de Los Pibes, Chamamé. Bienvenido a Éxitos y que se repita la visita. Gracias amigo, muy amables. Por favor. Gracias. 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 Gracias.